Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy MancitoFN El día de hoy les voy a mostrar una partida que jugué con un ecuatoriano que nos encontramos en Duo Random y bueno, no es una gran partida porque hicimos pocas kills pero fue divertido encontrarme con gente de Ecuador ya que a la vez yo soy ecuatoriano y quiero buscar y encontrar gente de Ecuador Les dejo el video ahora Ya saben, las personas que quieran apoyar al canal pueden poner el código MancitoFN en la tienda y también hago streamings todos los días en Twitch Mi canal es MancitoFN, los dejo con la partida Que bonito, lo ganamos de chillin brother por la patria brother, por la patria activa y soberana ¡Eso! 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 ¿Qué le quieres hacer? ¿Qué le quieres hacer? ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Eso! ¡Eso! El Má también está motivado, brother ¡Eso también está remotivado! ¡Eso también está remotivado! La imagen es mejorcito en su casa El Má también viene remotivado, ¿eh? ¿Qué es eso, broder? Dijis en tu chat, dijis en tu chat Por la patria, broder, por la patria ¿Qué dolor, mi pana? ¿Ya votaste el 7? El 7, el 8, el 8, el 8 Bota todo la de los mancos, broder Bota todo la de los mancos